Muy buenas tardes, estimados amigos de México, de Oaxaca, de todo el mundo de Latinoamérica. Estamos aquí en este medio que es el Internet para ocuparnos nuevamente de un tema importante para los mexicanos que es el de la pésima justicia en México, los graves problemas de justicia que sufrimos los mexicanos. Para ello estamos hoy 3 de enero de 2015, el licenciado Francisco Salvador Pérez y su servidor Gia Salvador Díaz ocupándonos de este asunto, ello con motivo de la reciente designación por las oligarquías y directamente por el presidente, los políticos corruptos del sistema de partidos políticos en México que han designado en estas últimas horas a un verdugo llamado Luis María Aguilar Morales como presidente de la Suprema Corte y del órgano policíaco Consejo de la Judicatura Federal quien en su discurso para que fuera tomado en cuenta para ocupar este cargo anunció que se iba a respetar los derechos humanos, que el Poder Judicial se iba a respetar ya los derechos humanos que a eso se iba a abocar la Corte y que el Consejo y en general todos los jueces se van a preocupar por cuidar la independencia judicial y a respetar los derechos humanos y a aplicar, pero también dicen que van a aplicar y van a cambiar, se van a preocupar por cambiar inmediatamente el sistema que tenemos que es el sistema inscrito por el sistema del nuevo sistema de justicia penal, que es oral, que es de origen inglés y bueno, la pregunta que nos hacemos, ¿qué significan en palabras o qué significan estas palabras? ¿qué significan en la boca de este individuo Luis María Aguilar Morales este discurso? bueno, desde mi punto de vista es que finalmente tomando en cuenta su trayectoria de la cual ya hablaremos más adelante estos derechos humanos finalmente van a seguir siendo solo promesas solo serán cuestión de propaganda, de decir que están respetando los derechos humanos pero que en realidad a lo que se va a abocar siempre la Corte y más con este individuo que acaban de designar van a seguir ahora sí que dándole el viso constitucional a las atrocidades, a los crímenes a las traiciones que comete tanto el presidente como los legisladores y en general todos los órganos ejecutivos de las entidades federativas están diciendo que van a implantar el nuevo sistema penal que ya sabemos pues finalmente quienes están detrás de ese sistema o picándole digamos al gobierno para que se apuren a implementarlo es finalmente desde Estados Unidos los datos que todo el mundo conocemos quienes les están construyendo todos estos edificios para los cuales van a dedicar o en donde se van a llevar a cabo ya este nuevo sistema de justicia penal oral pues es el ejército ellos son los que le están haciendo las estructuras, los edificios, el ejército que en muchos de los asuntos que lleva la Suprema Corte son parte que son ellos los que cometen los graves crímenes contra la población bueno, son ellos los que les están haciendo el trabajo a la Suprema Corte es decir, la Suprema Corte, el Poder Judicial se está poniendo a disposición del ejército es aquí donde vemos pues claramente como el Poder Judicial pues está a disposición de los otros dos poderes para hablar más de este tema le voy a pasar la palabra al licenciado Francisco Salvador Pérez Buenas tardes distinguidos escuchas y que están presentes como auditorio de este gran medio de comunicaciones que es internet queremos decir a ustedes que quienes abordamos estos temas tan delicados como son los de la justicia en México estamos preparados y tenemos autoridad para hacerlo porque hemos estudiado profundamente este tipo de problemas desde diversas facetas no solamente desde el punto de vista jurídico sino a través de disciplinas políticas de disciplinas sociales como la economía las finanzas el arte incluso la historia y entonces somos hurgadores de un vasto espectro de disciplinas y por eso nosotros tenemos autorización para hablar de estos temas además de que tenemos derechos constitucionales derechos humanos derechos universales que atañen a todos los seres a todos los que habitamos este planeta y por eso es que abordamos estos temas tan delicados la elección en México del nuevo presidente de la suprema corte de justicia y se agrega del consejo de la judicatura federal y cargos que recaen en un individuo con pésimos y negros antecedentes como es un señor el señor de nombre Luis María Aguilar Morales no nos augura nada nuevo ni para México ni para el mundo porque este individuo tiene pésimos antecedentes como ocupante de varios cargos aquí en la alta burocracia mexicana cuando en 1995 se había esto tramado y establecido ya jurídicamente legalmente en el año anterior y más concretamente en diciembre de 1994 cuando entraba como presidente de la república un señor de nombre Ernesto Cedillo Ponce de León que tenía el cargo de presidente de la república este señor se dedicó a atacar al poder judicial siendo una persona que no tenía absolutamente ningún conocimiento porque aquí los políticos de México salen de la alta burocracia o sacados de las altas instituciones de fama a eso sí muy grande como Harvard de Estados Unidos y las universidades que todos conocemos de esos centros de poder capitalista y cambió el aparato de justicia mandó a su casa a los ministros de la Suprema Corte y impuso a nuevos ministros impuso estableció un órgano policíaco llamado Consejo de la Judicatura y nombró con porque ahí en la misma normatividad en la constitución está establecido él lo estableció que quien debe nombrar quien nombra a los ministros de la Suprema Corte es el presidente a través de un mecanismo que finalmente política y administrativamente burocráticamente él mismo lo maneja con su grupo de incondicionales y vean ustedes esto significa ni más ni menos que un golpe de estado aquí en México en este cargo en esos días se le vio cuando estaba manejándose esto del nuevo Consejo de la Judicatura del nuevo órgano policíaco para perseguir a los jueces federales o sea a los magistrados federales como en efecto así ha ocurrido ya andaba metido en estas lides este señor que acaba de ser nombrado presidente de estos dos organismos de alta burocracia ya andaba ahí con senadores con los que tramaron con los que cocinaron este golpe en contra de México y entró el nuevo equipo de mandamases encabezado por un señor de nombre que ya falleció Vicente Aguinaco Alemán y este señor le encarga claro a través de las formalidades todo lo aprobó la Suprema Corte pero ya sabemos el poder venía de Ernesto Cedillo Ponce de León a través de Vicente Aguinaco Alemán y las piecesillas estas de los ministros de la Suprema Corte designaron a Luis María Aguilar Morales oficial mayor de la Suprema Corte que es un alto cargo burocrático administrativo y a la vez secretario de la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia en todos los países y México no es la excepción se encuentra jurídicamente prohibido que la misma persona física desempeñe dos cargos de la alta burocracia en este caso se le llama de la Federación en México pues si este señor se desempeñó así como la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura jamás han rendido cuentas ni rinden cuentas de los cuantiosos y millonarios presupuestos que manejan entonces no sabemos los mexicanos como es que este señor milagrosamente desempeñaba dos cargos sumamente complejos sumamente delicados sumamente importantes oficial mayor del Poder Judicial Federal de la Suprema Corte de Justicia y secretario general de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia ¿cuánto dinero ganó cuánto dinero le pagó la nación mexicana? ¡Viva David! ¡Viva David! Gracias.